Y técnicamente ahora mismo Susana Guillén está muy bien. Funtación de Mochizoba, Novillo. Está el marcador en este momento poniéndose la nota. 9.65. 9.65, exacto. Y aquí tenemos en imagen ya a Marta Bobo, súper popular. Ahora en Susana no hace falta que la presentemos. Es un auténtico ídolo. Tiene una técnica a nivel mundial. Marta Bobo puede estar entre las mejores en la Olimpiada. Puede aspirar a todo. Marta Bobo tiene una consideración ante los jueces internacionales ya de gran categoría. Ella se lo merece y ahí tenemos la actuación de Marta Bobo. Que va a actuar ahora en Atención. Marta Bobo tiene una consideración de Marta Bobo. Que va a actuar ahora que tiene una expresión de Marta Bobo. Marta Bobo tiene una consideración de Marta Bobo. Marta Bobo tiene una consideración de Marta Bobo. No le hace falta que la constituye Marta Bobo. Gracias. Muy bien, Marta Bobo. Yo destacaría la expresividad de Marta Bobo y la elegancia de Susana Guillén. Son dos exponentes clarísimos de una gimnasia de alta calidad.